Señor Alcalde, se hablaba también que las empresas como el Fondo Social o el Terminal de Portuarios de Orlandinos no están apoyando a la provincia. ¿Cuál es la real situación? Mira, a ver, hay que distinguir dos cosas. Una cosa es TPE y el otro es el Fondo Social. Con el Fondo Social yo me he puesto en contacto con la gerenta. El día de hoy, bueno, no hemos podido hacerlo en feriado, el día de hoy estamos ingresando una solicitud en la cual vamos a modificar los proyectos que había priorizado la municipalidad. Lógicamente que por temas de lluvia no vamos a poder realizar algunas acciones y ese dinero que va a quedar libre vamos a utilizarlo en lo que es la compra de motobombas por parte del Fondo Social. Eso es lo que le estamos pidiendo a la gerencia. Nos hemos dado cuenta conforme han pasado los días que es importantísimo la incorporación de los vecinos para la atención de la emergencia. Hay algunos sectores donde sí se puede bombear el agua a zonas cercanas de terrenos seriazos donde vamos justamente a aprovechar las jubecos para encargarles motobombas de 4 pulgadas y cuando se dé la lluvia automáticamente estas brigadas se activen y empiecen a evacuar las aguas. Para eso necesitamos motobombas de esa capacidad. Nosotros ya hemos hecho una compra aproximadamente de 25 motobombas de 4. vamos a determinar el saldo del proyecto de TPE para tener una buena cantidad de motobombas que finalmente van a ser trabajadas con las jubecos. ¿Y con el tema de la TPE? ¿El tema del transportuario? Sí. ¿Su responsabilidad social? Su responsabilidad social no solamente de ellos sino de otras empresas. Es un tema en el cual nosotros hacemos la invocación, les mandamos los documentos, pero lamentablemente no podemos obligarlos a que apoyen, ¿no? La ley exige que su responsabilidad social se dé. El tema de la responsabilidad social, así en la realidad, es un tema 100% facultativo. Las empresas muchas veces escudan en que ellos cancelan sus impuestos, que sus impuestos son administrados por el Estado y finalmente los problemas públicos tienen que resolverlos los gobiernos a todo nivel. Pero hay algunas que sí están mostrando alguna vocación de ayuda, como por ejemplo Cifros. Nosotros en los próximos días vamos a hacer entrega de unas canastas alimentarias. Estas canastas alimentarias van a tener 5 kilogramos de arroz, 3 kilogramos de azúcar, 1 kilogramos de fideo, 4 unidades de leche grande, medio kilogramos de menestras y una avena mediana. Lo que estamos en este momento solicitándole, por ejemplo, a Cifros, es que nos asista con lo que son las conservas para poder complementar la canasta que vamos a entregar, ¿no? Entonces, hay empresas que sí están de alguna manera respondiendo. La empresa Machin ha quedado en confirmarnos con cuántos equipos nos va a apoyar para el tema de lo que es la evacuación de aguas, ¿no? Entonces, hay algunas que sí están respondiendo. Señor alcalde, esto también demuestra la falta de amor a la tierra, que donde ellos ganan, sacan todos los días, trabajan, nunca tienen feriados. Exactamente. Pero como les digo, es un tema que en todo caso las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo deberían fiscalizar principalmente. ¿Qué ayuda? El Ministerio de Trabajo